El director general de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, José del Carmen Chablé Ruiz, dio a conocer que se suma al programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja, mujeres y hombres, impartido por la Dirección de Salud Psicosocial, al acudir como invitado por parte de la Unidad de Información del Ejecutivo Estatal, para la clausura de este curso, Chablé Ruiz aceptó la invitación de sumarse, pues es importante enriquecer al servidor público en el sentido humanista. Pareciera que esos cursos no son importantes, pero sí lo son, y más cuando se trata de atender la salud mental. Pocos le damos atención a nuestras conductas diarias, a nuestra forma de pensar, pero hoy en día, con esta sociedad que día con día exhibe carencia de valores, nos muestra la importancia de encontrarnos a nosotros mismos. Hace que el servicio público se enriquezca, que exista realmente humanismo en la prestación del servicio, y más cuando se trata del área de comunicación, porque cada uno de ustedes representa mucho en las tareas del gobierno, en qué sentido, en el sentido de comunicar. La Corat sería la segunda dependencia en capacitar a su personal en materia de prevenir y atender la violencia en hombres y mujeres. Chablé Ruiz reconoció al titular de la unidad de información del Ejecutivo Fernando Morales por integrar este tipo de información a un área tan importante. Daniel Torres, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.